¿Qué tal bocheros? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a un vídeo más de Escarabajo Garage. Pues bueno, en este vídeo quiero darles un poco de información con respecto a esta pregunta que me hicieron hace un par de días porque instalaron unas calaveras de la defensa nuevas, pero pues ya las nuevas ya no vienen como las originales que venían pues el cable de color café para la tierra y el cable gris y el cable negro para indicarte cuáles eran las intermitentes y cuáles eran los cuartos. En mi caso pues cada cable viene de un color diferente, pero me ha tocado en otros carros que pues solamente viene un negro y dos rojos o un negro y dos blancos. Entonces pues es un poquito difícil saber cuál es cuál porque realmente el foco lo puedes poner de las dos formas y te va a prender los dos filamentos. Entonces pues no hay forma de saber realmente por el color cuál es cuál. Entonces les voy a decir cuáles son las pruebas que yo hago para saber cuál es el cable que corresponde al cuarto o a la direccional dependiendo de los colores que traiga. El negro siempre va a ser el cable de tierra y pues ya aquí en este caso ahorita voy a desconectar estos para que pues ustedes puedan ver las pruebas que voy a hacer. Ok, ya los desconecté, pero otra cosa, yo ahorita estos cables pues ya los puse pues con las terminales que deben de ir de acuerdo a mi modelo, pero la mayoría o los que yo he visto de las calaveras este cable siempre viene con una terminal de ojillo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los bochos traían un tornillo aquí que era para aterrizar el faro principal y la calavera de la defensa. Entonces de esa forma también pueden identificar cuál es el cable de tierra con el que trae el ojillo y los dos otros dos cables son los que traen la señal para intermitente y direccional. Perdón, para cuarto y direccional. Entonces ahorita voy a poner los cuartos para empezar con las pruebas. Ok, pues ya de este lado ya tenemos los cuartos, de este lado no está prendido porque pues está desconectado. Entonces lo que voy a hacer es que, y realmente ya no me acuerdo cuál es cuál, vamos a buscar el cable de los cuartos que es el cable de color gris, en sus modelos será gris con rojo o gris con negro, no me acuerdo muy bien pero lo que voy a hacer es primero voy a conectar uno de los focos y voy a ver qué tanto prende. Prende pues creo que este es el de las direccionales, voy a conectar el otro, el blanco y creo que este prende aún más, entonces este es el de las direccionales, entonces este lo vamos a conectar al otro más bien voy a conectar el rojo aquí, ahí ya está y voy a conectar el otro de este lado, vale entonces ahorita voy a poner a funcionar los intermitentes y voy a ver qué tal funciona. Ok, pues si se alcanza a ver cuándo se activa la luz de las intermitentes o direccionales si estuviera al revés no se vería la diferencia porque el foco o la sección de las intermitentes es más luminosa que la de los cuartos, entonces si la tenemos al revés pues no se ve la diferencia de el parpadeo que está haciendo, entonces quiere decir que ya lo conectamos bien y de esta manera es como yo hago las pruebas para hacer las conexiones de las calaveras de las defensas. Y con esto terminamos un vídeo más de escarabajo garage, espero que esta información les sea de utilidad y recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este y todos los vídeos del canal con sus amigos en sus redes sociales, dejándonos un like y dejándonos algún comentario en la parte de los comentarios y si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que youtube les avise cuando estemos subiendo vídeos nuevos, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima.